Mónividente está dando de qué hablar en el medio del espectáculo por una declaración que dio sobre una muerte. Dijo que un grupero va a sufrir una tragedia. Veo una tragedia de alguien de los gruperos, que es allá de Sinaloa, va a ser muy cerca de Sonora o de Chihuahua. Tiene como unos 29 años y su nombre empieza con la letra G-O-J. Món invitó a todos a rezar y a eliminar las energías negativas, pues en el ambiente musical hay mucha envidia. Hace días dijo en el programa intrusos que del 22 al 24 de octubre habrá un temblor de más. De 6 grados después del mediodía, pero que no pasará nada. El 22 de octubre o el 24 de octubre va a temblar fuerte otra vez, pero no va a pasar nada. Casi 6.6 o 6.5. Yo me veo caminando ahí en la ROM y yo creo que va a ser como a las 12.33 horas. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx